Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Levy, estudiante de la materia de Historia del Arte Universal correspondiente a la Cátedra de Turismo y Hostelería de UADE. Lo que hoy les voy a estar presentando es el mausoleo de la Famiela del Eloir. Antes de hacer la presentación de los detalles técnicos del monumento y de la biografía del Eloir, quiero antes explicarles por qué este monumento es uno de los más altos del cementerio y cuál es su origen histórico. El rey mausolo, un sátrapa del imperio persa, al morir él mismo, sátrapa que antes que nada sátrapa significa gobernador, al morir este su esposa Artemisa le dedica un templo en su honor en donde sus restos descansaran y era de una magnitud y de una belleza tan grande que fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Quiero mostrarles como de esas siete maravillas la única que queda hoy es la pirámide de Egipto. La imagen número 6 es un modelo aproximado de cómo era el mausoleo en ese momento, en Alicarnaso, lo que hoy sería Turquía. Bueno, pasando la presión del monumento, si bien el mausoleo es de la familia de Eloir, el personaje más célebre que aquí está enterrado es Federico Lelovar, un médico y químico nacido en Francia, pero que vino de muy temprano a la Argentina, a la edad de dos años. Se recibió en la uva y entre las cosas por las que más se lo conoce es por un descubrimiento que hizo sobre los nucleótidos de azúcar que le valieron en el año 1970 el premio Nobel de química. Fallece en el año 1987 y es aquí donde está enterrado. Lo que más llama la atención y personalmente a mí me llamó la atención en este mausoleo es la fusión de diferentes estilos que presenta. Lo primero que van a observar es una planta rectangular de estilo griego con simetría axial donde, como ya han mencionado, partida en dos da dos partes iguales y una planta circular donde la simetría es rotacional donde partiendo del eje las partes que lo dividen también resultan en partes iguales. Este estilo de plantas tiene que ver con el arte romano y con el arte griego. Cuando digo arte romano porque este tipo de mausoleos es en la época del arte romano donde más se popularizaron y donde más usaron como monumentos de carácter funerario y por los elementos que lo componen. Cuando digo arte romano por la cúpula que obviamente por la altura no se la puede ver y paso a mostrárselas, imagen número dos. En este caso específico hecha como lucernario y por los materiales que la componen. Cuando me refiero al arte griego porque el material que lo componen es granito pulido en su parte rectangular y por las columnas hechas en simetría también de granito pulido del orden jónico del arte griego. Habiendo mencionado estos componentes de estos dos estilos del arte pasamos al arte bizantino. Cuando digo arte bizantino ¿a qué me refiero? La capilla interior diseñada por Leonardo Vistolfi es un mosaico hecho en teselas y láminas de oro. Como desde esta altura también es difícil verlo vas a presentarles dos imágenes donde se lo puede apreciar la imagen 4 y la imagen 5 diseñadas por Vistolfi quien fue quien diseñó la capilla su interior y el mosaico el monumento en sí fue diseñado por el arquitecto Gilbert. Por último lo que paso a presentarles es el frontón del monumento donde lo que ustedes pueden observar son figuras de ángeles que hacen una alegoría al paso a la gloria eterna al momento de su fallecimiento del doctor y por su importancia dentro de la medicina y la química argentina y por alrededor del relieve donde lo que se informa donde lo que se observa son formas de vegetales que ubican a esa parte del relieve en el arte nouveau francés. El frontón en sí es de la época industrial dado los materiales que lo componen hierro a la vista y vidrio y bueno esa es mi presentación del mausoleo y les agradezco el tiempo.